¿Qué es el día 12 y toca otra vez colada? Buenos días, bueno pues hoy es el día 12 y toca otra vez colada. Para que no me pase lo de la última vez, hoy sí que he hecho una buena selección de las cosas que llevo. Y he sacado una buena bolsa que es esa de ahí. Y además voy a llevar los tenis a ver si a lo mejor me los pueden también lavar. Por eso voy a llevar estas cholas para, por si acaso me lavan los tenis, pues tener algo que ponerme en los pies. Y no voy a cometer el error de la última vez que me fui a dar la vuelta, que al final me lié y que no fui a buscar la ropa al mismo día, sino a otro día, en fin. Ellos tardan solo una hora así que voy a quedarme por allí, quietito, tomándome algo, desayunando y listo. Y les tengo que contar que la historia de los dos carteles ya ha surtido efecto. Ayer por la tarde me escribió un chico, Faiz, y hemos quedado para hoy. Y hemos quedado para hablar, porque él quería hablar del trabajo. Bueno, quizás está pensando en que va a ser un trabajo para todos los días, durante un mes o algo por el estilo. Y no, la verdad que el trabajo simplemente va a ser días sueltos. Y si me llama más gente, pues voy a quedar cada día con una persona diferente, porque pienso que será más interesante. Y así pues hago una pequeña prueba con diferentes personas y esto me puede valer para otra cosa. Para a lo mejor pedirle ayuda a alguien para el trabajo que tengo en Tenerife, de contacto por internet, con clientes, etc. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ver qué tal es esta tarde con Faiz. Ya les contaré. Y bueno, ya los dos carteles surtieron efecto. Cobrando. Me llamo por el cartel de cobrando, no por el cartel de intercambio. Lógicamente, ¿no? Pero bueno, deja ver si llama a alguien más y ya les contaré. Y nada, aquí empieza un nuevo día. El día 12. Qué putada, está cerrado. Unos me dicen que abra las 10 y otros me dicen que abra las 11. O sea que... Vaya. Yo con mi bolsa aquí. Bueno, ya tengo la ropa en la lavandería. 3 kilos 800. Eso es lo que ha pesado. Ahora a esperar una hora más o menos. Bueno, esta es mi combinación especial de desayuno. Porque no hay café con leche y... En fin. Les quiero mostrar el sistema de transporte que utilizan algunas personas aquí. Que es este que está aquí detrás de mí. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Siempre hablo de Vodafone, pero miren que la oferta de Airtel realmente es hasta más barata, así que ya verán. para el móvil? no, para el sim para el sim es 1.4 gb a día y 100 sms a día y call? call unlimited si te darás 248, te darás un número sí ok sí 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 bueno aquí está ya la ropa lavada y bien empaquetada así que ya está la calada hecha bueno ahora voy camino de para ver a un chico que me ha llamado por los carteles del Cervantes como les decía esta mañana y nada estoy aquí en su estación me he desplazado yo a donde él estudia y vive porque por lo visto es estudiante universitario y nada ya les contaré más tarde cuando llegue a ver qué tal esto va a ser como una entrevista para conocernos ¿no? no porque yo tuviera interés en hacerla sino más bien él no te quería hablar del trabajo y tal igual es que no está muy seguro no lo sé entonces nada como yo tengo tiempo la verdad pues vale no me importa así que para allá voy a hablar con él bueno pues he llegado estoy aquí en el campus de la universidad he tenido que pasar un control de seguridad porque aquí en la India todo es un poco controlado ¿no? a nivel de seguridad igual que en el metro como ya les había contado en alguna otra ocasión y nada voy a ver si le mando un whatsapp a este chico porque no tengo ni idea quién es es que le das aquí al botón y ya está grabando ¿no? es muy estable si si es muy estable aquí la gente es muy alta pero es que pequeñito ellos hemos venido a esta zona comercial para comprar un bluetooth así que han venido dos amigos de FICE y nos van a ayudar a encontrar una tienda donde vendan bluetooth este esta zona es el Akihabara de India de New Delhi bueno pues después de ir a esta zona electrónica de New Delhi para ir a buscar un bluetooth que al final compré pero que creo que no voy a usar porque con la cámara con la cámara de vídeo no funciona bien ¿no? no se conecta con la cámara de vídeo así que iremos a pelo con el teléfono y el aparatito este para estabilizar nada más ¿no? pero bueno les quería comentar que no les he introducido mucho a estos amigos de FICE que él la verdad que yo creo que por por no sé por quedar bien por hacer algo bueno los invitó para venir conmigo pero yo estaba ahí un poco que entre que tenía que hablar con él porque me daba la sensación de que él quería pues hablar de lo que íbamos a hacer estos días y tal pues estos chicos hablaban inglés yo no estaba un poco mentalizado a que él ya quería o él tenía ganas de que entrevistase a alguien o porque tampoco me gusta hacerlo así como preparado yo que sé sino todo un poco improvisado y con gente de la calle la verdad que gente universitaria pues no había pensado en hacer una entrevista ¿no? pero estos chicos la verdad que muy amablemente estuvieron con nosotros toda la tarde fuimos a dar una vuelta por allí por la zona esta electrónica de Nueva Delhi y en fin fuimos a comer algo y ya nos vinimos para casa ¿no? ya nos despedimos en el metro y ellos pues se quedaron en la parada allí de la universidad y yo seguí pues camino para acá para el apartamento ¿no? y bueno y este ha sido el día de hoy ha sido un día un poco peculiar por la tarde porque no he grabado mucho más pero bueno un poco por la situación el caso es que en el día de mañana he quedado con un país para para ya hacer pues alguna visitilla algún sitio que me enseñe la universidad que pienso que puede ser interesante y bueno y ya lo verán porque pienso que van a haber cosas pues diferentes a las que les he ido enseñando todos estos días ¿no? estos 12 días y bueno pues nada espero que les guste lo que vamos a hacer en pues en el día de mañana y yo también espero que me guste porque no sé qué va a pasar pero bueno seguro que un montón de cosas interesantes porque este chico la verdad que habla más o menos bien español y es un tío bastante majo y simpático ¿no? a la persona se le ve y creo que vamos a tener unos días de bueno pues divertidos ¿no? y es interesante la verdad que es un chico joven pero que a mí me parece muy bueno muy interesante el pensamiento de los jóvenes aquí ¿no? que los noto un poco diferente a como son en España ¿no? y bueno pues nada ya les iré contando mañana lo que vaya sucediendo así que bueno pues nada hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.